San Juan 9 Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, ¿Raví, quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ni pecó este ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se demostrara en su vida. Mientras es de día, tenemos que hacer la obra del que me envió. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo, y se lo untó en los ojos al hombre y le dijo, Ve, lávate en el estanque de Siloé. Esta palabra significa, enviado. Así que el hombre fue y se lavó, y volvió a casa viendo. Sus vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna decían, ¿No es este el mismo que se sentaba a pedir limosna? Sí, este es él. No, sino que se parece a él. ¡Soy yo mismo! Entonces, ¿Cómo se te abrieron los ojos? El hombre a quien llaman Jesús, hizo un poco de lodo y me lo untó en los ojos. Me dijo que fuera Siloé y me lavara. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. ¿Dónde está ese hombre? No sé. Llevaron ante los fariseos, al hombre que había sido ciego. Era día de reposo, el día en que Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos al ciego. Por eso le preguntaron también los fariseos, ¿Cómo había recibido la vista? Me untó el lodo en los ojos, y me lavé, y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer tales señales milagrosas? Así que había división entre ellos. Por fin recurrieron otra vez al ciego. ¿Qué dices tú de él? Los ojos que abrió fueron los tuyos. ¿Qué es profeta? Todavía no creían los judíos que el hombre había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? ¿Es este el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él. ¿Es mayor de edad? Responderá por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya éstos habían convenido que fuera expulsado de la sinagoga cualquiera que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él. Es mayor de edad. Por segunda vez, llamaron al que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si es pecador o no, eso no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se lo dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Tú eres discípulo de ese hombre. Le dijeron después de insultarlo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Pero en cuanto a ese hombre, ni siquiera sabemos de dónde viene. Esto sí es extraordinario. Ustedes no saben de dónde viene y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Él escucha al piadoso que hace su voluntad. Jamás se ha oído que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Tú que naciste sumido en pecado, ¿cómo te atreves a sermonearnos a nosotros? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado y cuando lo encontró, le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que yo crea en Él. Ya lo has visto. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor. Para juicio he venido a este mundo, para que los ciegos vean y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con Él le oyeron decir esto y dijeron, ¿Qué? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables de pecado. Pero ahora que afirman que pueden ver, su culpa permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!